Bueno pues en este momento nos la protección civil de Puebla está informando que se registra fuga de gas por probable toma clandestina en avenida gasoducto esquina con avenida ferrocarril de la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimihuacán, bueno pues ahí podemos ver las alarmas vecinales pues activan y estamos pues transmitiendo totalmente en vivo esto es en San Pablo Xochimihuacán es lo que estamos viendo pues una explosión de gas precisamente entre San Jerónimo Caleras y San Pablo Xochimihuacán con el tipo ya me voy para allá no debe ser ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es lo que reporta Protección Civil de Puebla Esto en la colonia de San Pablo de Xochimilacán en el estado de Puebla Es lo que está pasando en este momento Así que tome sus precauciones Se escucharon varias explosiones Pensamos que era el volcán Popocatépetl Porque realmente se escucharon los estruendos Pero pues al percatarnos que ahí se ve el fuego El fuego que sale de esta fuga de gas Aquí en la ciudad de Puebla En la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimilacán Para aquellos que están preguntando ¿Qué es lo que sucede?